En las torres de magos siempre... ¡Uuuuh! Torre de rena Nos van a dar los nombres de las tres hermanas, eh Rani, rena y la otra como coño se llame Pero espera, espera ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Que son gemelas! ¿O algo? Rena es... Rena es... ¡Son trillizas! Las tres mellizas, tú Un, dos, tres ¡Oh! ¡Son distintas! Rani y rena no son la misma Son tres ¡Oh, qué bueno, tío! En plan... La que nos da al principio la campana Que se presenta ante nosotros Y nos da la campana para invocar de su madre Es rena Y Rani igual es otra ¡Ay, mi vieja! ¡Uuuuh! Me parece a mí que es un dragón así De gravedad, eh El puto tonto este se puede quitar del medio ¡Quítese! Gracias Vale, ahí está otra torre ¡Se acabó la broma! ¡Adula! Dragón de piedra refugiente Esto es clave Aquí Aquí no vamos a poder pelearlo tanto Con el cabrallo, eh O sea, sí, pero... Pero tal ¿Poco daño? No, no Bastante, bastante daño Creo yo Es como el otro, eh ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Su puta madre A ver, sí podemos, sí podemos Let's go Hay daño, eh Yo creo ¡Ey! ¿Cómo, cabrón? La cara ¡Hostia! ¡Hostia! Guapísimo, eh Ese hechizo me ha encantado ¡No! Vale, vale Mueve la cabeza, obviamente ¿Me muero? No me muero, vale Tengo que cambiar la weapon art Me tengo que poner determinación Para este combate ¡Joder! Bueno, espera Voy, voy, voy Me encanta el sitio Para pelear, eh O sea Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Ay! 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 En la puta cabeza Vaya La cola le hace más daño ¡No! ¡Uuuh! ¡No! Vale, guay, guay Vale Le cambio Le cambio el este del arma Y ya está Y lo hacemos El pisotón Además es una pedazo de mierda Vale, mirad Determinaciones A ver el puto daño De un salto ¿Qué diferencia, chaval? Mira, 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 mira Mira, 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 mira Flipas ¿Colito o qué? Ven aquí Te doy en la puta cara ¡Uhú! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Uh! Lo he frameado Voy a intentar no subirme al caballo Lo que pasa es que el fuego Me deletea, ¿eh? A la cola Ahí está ¿Colita? ¡Uhú! ¡Qué buen rodón, eh! Toma, bobo ¡Oh! Esa me la he llevado ¡Cole! Para curarme Si me alejo O sea, no me quiero subir al caballo Pero para curarme ¿Cómo? Si eso Puto ataque Es que ese ataque era nuevo, eh Ha hecho un follón de congelación ahí Pero Voy a esperar por aquí, eh Se va a venir A ver A la puta cara que voy a ir Mira, 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 mira ¡Ajá! Ya puedo correr ¡Uhú! Y aún así no Vale O sea, es que Los ataques esos de fuego La única forma de esquivarlos Es usando el caballo, literal Entonces no puedo no usarlo Para esquivar eso ¡Hostia! ¿Qué va a hacer? Ah, vale No ¿Cómo gira la cabeza, eh? Más que otras veces Que otros dragones Que he visto Ya puedo irme Ya puedo irme de aquí ¡No! Vale Entendible, la verdad Toma, anda Vale, esto es un tema Esa magia Cuidado Como coño Todavía no sé esquivar eso Dios Yo estoy protegido A la magia, eh Aún así Puta madre No Corre, 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 corre Es muy difícil El puto fuego Esquivarlo Incluso con el cabrallo Es que tengo que Es por greedy Realmente O sea O sea Mira Toma Me había quedado atascado Me había quedado atascado Como en su cabeza Agarrado Corre, 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 corre De la puta muro Ese Ese es el ataque de hielo Que me jodió antes, eh Buenísima, cabrón Vale Y esto Como coño lo esquivo Ah, sí, aquí Buena Con las coberturas Claro Para eso están Hostia Allá voy Cabrón ¿Qué ha sido eso? Hostia Que se teletransporta Se ha ido Se ha ido Ah, se va Ah Vale Bueno Torre de Rani De momento os he visto La de Rena Y esta es la de Rani Y esta sí está abierta Bueno, igual ahora están Todas abiertas En el momento en que se ha ido El dragón El dragón Claro, el dragón igual Era Era el El animal guardián Digamos Nosotros aprendimos A ver, es que esto no lo hemos hecho En Esto no lo hemos hecho En En esta partida Pero lo hicimos en Múnich Pero Aquí abajo Hay una torre de mago Y es La primera torre de mago Que encuentras en el juego Normalmente Yo creo De esta torre de mago Yo creo que por eso Está en el mapa Así como más Más naranja Para que vayas En plan Uy, ¿qué es eso? Y en el mapa destaca un montón Se ve a lo lejos y todo Y aquí 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 Es como si lo hubiese hecho En esta partida Porque aquí aprendí Hay unos manes Es la primera vez que vemos A unos brujos Conjuran cosas de gravedad Y vemos a uno de los Beowulf esos Y en la torre de mago Para entrar Hay un sello de estos Y te da un acertijo Y tienes que matar Tres tortugas Que están como Tres tortugas En modo espiritual ¿Sabes? Que son como Las que invocas tú Con la campana O sea que Ese sello O sea Están relacionados Las magias Las magias De Las magias De las campanitas De invocar Y tal Eran Eran tortugas Invocadas Y eso se abre Entonces aquí Es un poco lo mismo Tienes que cargarte A esa invocación Y tal Pero era un puto dragón Yo creo que El dragón Era un dragón Invocado Igual este dragón Es el dragón Que invoca Renala En el combate De hecho Pero esta era una forma Esta estaba corpóreo Aquí Pero es que A ver No lo sé Porque luego Se ha desvanecido Y tal Esta es la torre de Rani Y Rani Se está especializada En frío Bueno Esto ya lo dice todo ¿No? Tremendo de silla Me flipan Las luces Así azules Que es como La que yo llevo Arriba Arriba de mi Igual aquí Encontramos Lo que necesitamos Para ir Igual aquí Encontramos La llave Que necesitamos Para la torre Para el liceo Es Rani Rani Tiene cuatro brazos Rani Es la que ayuda A su madre A Renala Y tal Y nos Nos Tiene como enemigos Realmente Pero Igual ahora Aquí nos va a revelar Secretos De los sin luz Y del círculo Que igual Nosotros ya sabemos O sea Para mi es Buena gente Mira, mira Maga de hielo 100% Tiene cuatro manos Lleva unas chanclas ¿O qué es eso? ¿Qué collons Le pasa en el pie Tú? Son como de cuerda Hostia Me encanta Que lleva Hostia puta No me había dado cuenta Lleva Lleva una puta trenza Tú O sea ¿Cómo se llamaba? Trenza no En plan Joder La mítica Mítica rasta ¿Sabes? Mítica rasta Que te cuelga Suelta Lleva dos Una rasta Qué guapo Qué guapo Tío Que lleva dos rastas Es que es una festivalera 100% Esta peña Es que esta peña Es festivalera Vale Eh Como que no tiene Como que O sea Veis como que Los pies Son de cuerda Será Será como Una marioneta Será un muñeco O una marioneta Rani Y las tres hijas Estarán generadas Eso Serán Habrán nacido artificialmente Y son como Pueden ser marionetas O algo así O sea Mirad las manos Las tiene agrietadas Y como que Si Es como si hubiese un hechizo A su alrededor del cuerpo Y la pone como Aspecto De humano De piel azul Pero en los pies Mira son Está hecho como de cuerda Espera Espera Mira la mano 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 A ver Si si Es una marioneta Son 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 artificiales Son marionetas Las tres Que no le miro los pies Pero si es de Si es de cuerda Que es para el lore Las cuatro manos Son artificiales Son marionetas Pero son marionetas inteligentes De alguna manera En plan Cuando los magos Han estado jugando con la vida Y metiendo vida Y programar Lo de la programación Rúniga y tal Creando las marionetas Estas tres hermanas Son marionetas Estas tres hijas de Renala Son marionetas también Pero son Igual Las mejores marionetas Que han hecho En plan Tienen Mirad el cuello Que lo tiene agrietado también En plan Son Literalmente Es que son muñecas De porcelana Son muñecas De porcelana Como la muñeca Del Bloodborne Claro Es como la muñeca Del Bloodborne Son de porcelana Joder Muñeca festivalera Vale Mucho olor Se puede venir No me reconoce Es que tiene como dos Dos rostros No hay ningún motivo En particular Bueno Opinión Yo si tengo cosas En mi cabeza Pero bueno Vale Veis que Como que Veis las dos caras Como que tiene La muñeca Y como Es como el cuerpo Y el alma Digamos El cuerpo y el alma El cuerpo es Pues la marioneta Y tiene Y el cuerpo tiene Como el ojo derecho Y el alma Eso que es como Una forma así espiritual Tiene el ojo izquierdo O sea No es que no tenga dos ojos Es que tal Mira las manos Mira las manos Que está A modo así En plan Respeto tu opinión Respeto tu opinión Mal momento Para ser Fan de J.B. Malvin Igual Mal momento Yo creo El destino ha hecho Que nuestros caminos Se crucen Te pondrás a mi servicio Cien por cien Robé la muerte Busco el camino De la oscuridad Es lo que estábamos Diciendo gente Full Cien por cien Cien por cien Pa'lante Pa'lante Si Si Final bueno Final bueno Final bueno Vamos pa' allá Vamos final bueno Servir a Rani La bruja Cien por cien Estamos en el lado bueno Estoy en el lado bueno De la historia Este es el lado bueno De la historia Solo hay que Solo hay que Responder Dice además Quiere destruirlo todo Y romper Con lo que han ido Viviendo Los predecesores Igual el plan de rally Incluso es Incluso romper El ciclo Lo cual sería loco Porque el ciclo Es verdad que En Elden Ring El ciclo El ciclo es Como un ciclo De poder En el que El poder Lo tienen Unos pocos Y el resto Que se que le jodan Y quiere Y quiere romper Con eso Ya digo La era de la luz La era de la luz Eh Los privilegiados Y los poderosos La era de la oscuridad Eh La gente Igual voy a ser yo Igual voy a ser yo El topo En la mesa redonda Y me los voy a ir bajando Cuidado que se puede venir Eh Viva Rani Viva la república Que maravilla Esto es una cosa Que quería comentar Tora Tú No O sea Que yo lea algo No significa que lo entienda De la misma manera que tú Entonces no des por hecho ¿Vale? No des por hecho Que yo Entienda cosas Entonces Ha dicho que le robó A la muerte Rani le robó A la muerte Significa que De alguna forma La muerte Se la iba a llevar Y no sé Como que Esquivó a la muerte La parca Vino a verla Y hizo Eh Doggeao ¿Sabes? Bueno Una polla Chaval Por prisa La tienes tú ¡Ole! Blyde Toda buena gente Está aquí Lo iba a decir Porque Busquéis juntos Nocro En la ciudad eterna Hay que ir Robó la muerte Encontrarás a Eiji Mi consejero de guerra Y a Selubis Preceptor de artes mágicas No debes sacar provecho De ellos Todo lo que puedas A Selubis No lo conozco Avengers Assemble Ahora sí Blyde es La hostia El furro Iba a decir que Antes de que me dijese esto Ya lo he pensado Lo que pasa es que no lo he dicho Iba a relacionar a Blyde Con Rani Porque lleva Un Lleva como pelo de lobo Igual que Blyde En plan Mirad Lo que Mirad El pelaje Y había Había lobos abajo en la torre Descansando Así Somos Team Furro Gente Palande Team Furro Me voy a Voy a hacer una cosa con el personaje En modo roleplay Ya que me he cambiado Como de bando Y estoy aquí en esta movilita Me voy a como cambiar el aspecto Me voy a cambiar Me voy a hacer Me voy a poner otro peinado Igual me pongo como el pelo gris O algo En plan Me lo voy a rolear En plan Sale cortecito Es R7 Iggy era el gigante Con el tupper De su madre En el pecho Si el herrero Y cuando hemos hablado con él Lo hemos dicho En plan No me fío de nadie más Si no es de Iggy Y de Rani Y ahí está Es que Es acojonante Hemos ido un paso por delante De lo que iba a pasar Es que lo hemos previsto Todo esto Es que hemos ido un paso por delante Es acojonante Que me cago en mi vieja Chaval Que guapo Habla con los tres Que te esperan abajo No es necesario Que los planquean Pero ellos también Deseen comprobar tu valor Está muy guapo Porque Iggy Me ha puesto a prueba Me ha desafiado Me ha dicho No vayas ahí arriba Te van a reventar No vayas Y a aquellos Que tengan el valor Y se atrevan a venir Se encontrarán con esto Para que digan Que no tiene historia Si, si Está todo es acojonante My real queen Vaya En plan Me voy a Tengo un símbolo Como de arrodillarse O algo Los dos dedos Me pueden chupar los cojones Mira, mira Oficial Mira, aquí está En forma de espectral En forma espectral El men El herrero Puede ser Por eso el dragón Se ha ido Era una prueba Pues sí Pues tiene toda la pinta Men Prueba superada Así soy yo ¿Estás buscando Nocron con play? Pues hay que ir al río Gente, ya está Lo siento Pero Calid Te quiero en lo que pueda Y rezaré por tu éxito Esto es acojonante Ahora tengo como aquí Unos consejeros Tal Esta es la gente buena Eh Qué guapo Qué guapo Qué bien ¿Y cómo lo hemos visto venir? Vamos a ir al río Sofra Entonces Calid tendrá que esperar Yo creo Confusas palabras De advertencia Compañero Son mucho más cercanos Además Son mucho más cercanos Son DJ Calid Son mucho más cercanos Que los de la mesa Además En la mesa Siempre No me han tratado muy allá La verdad Los voy a reventar Es que además Después de Justo en este capítulo En muy poco tiempo Hemos descubierto Muchas cosas Y se ha dado la vuelta A la tortilla Completamente Porque además Hemos visto De puta casualidad Hemos visto Lo de la señora Del lobo Lo de la señora Del lobo Y el cabrón Y el cabrón Del viejo De la mesa redonda Justo Ahora Ha ido todo junto Perfecto Qué maravilla Chaval A ver Lo del viejo Es 100% Yo No No está confirmado No es 100% Pero era un sin luz Que es como Aquel que todo lo oye ¿Sabes? Un sin luz Que se hace llamar Aquel que todo lo oye Y el man este Se hace llamar El omnisciente Mira Blay Es que puedes hablar Ellos no están físicamente aquí Pero hay una versión Espiritual aquí de ellos Y puedes hablar con ellos Es loco Es como lo de Es como lo de las cárceles Que hay una versión Como no ¿Sabes? No sé Los mejores amigos La zona de Nocron Vale Pues ahí iremos Ha sido muy considerado Conmigo Porque me ha dicho Soy yo Blade Por si se te había olvidado El nombre En plan Super pana En plan Se te puede haber olvidado Perfectamente No pasa nada Ya Es como un holograma Es una videollamada La cosa de esto Es que Supongo que ahora Con Blade Pues le vamos a poder invocar Para toda la zona Entera Hostia Es que igual Igual La zona del río Está super Overlevel En plan Que te pegan Te matan De un puto tiro Los snipers Y tal Porque está como pensada Para ir con Blade O algo así Podría ser No sé si le podremos invocar En la entrada O solo para el jefe Para el jefe Que hay ahí Seguro que le podemos invocar Pero para la entrada No lo sé Igual no Esto es fumada La mejor peña Y usted Y este O esta señora Lleva un bozal Este es el único Que no conocemos Tremendo magician No es Tremendo mago Que es la mejor peña Mascarilla Kobe Poco tonto Si eres Yo creo El verdadero Es un poco Un puto cretino Pero entiendo La desconfianza Rollo Entiendo la desconfianza Porque soy un sin luz No 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 deberían confiar en mí Acabo de entender Todo de mi partida Que explota el cerebro En una buena joke Es un poco cretino Pero yo O sea No le culpo En plan Yo también desconfiaría Soy un sin luz O sea Puedo estar viniendo aquí De topo y tal Entonces bueno Aún así Es un poco Clasista el man Y como que habla Con ese rollo ¿No? Eh bueno Voy a ir a las otras dos torres Que no he ido Tiembla la can Porque estoy moviendo los pies Perdón Paro Estoy nervioso Eso es Venga Igual este tío Es el que vive Igual este tío Vive En esta En esta Igual vive ¿Cómo? 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 ¿Cómo pudimos Ver esto venir? Ver esto venir Solo por lo del casco ¿Eh? O sea Lo del casco este Fue la puta clave Porque esta peña O sea El gigante Al menos Por el casco que lleva Y tal Es que son desertores Son Desertodes De la ciudad eterna De Nox Su vieja Que es a donde voy a ir Con Blade Y dice que impide La intervención De la voluntad mayor En plan Es que está hablando De que somos Son traidores Hostia Esto lo pillé Y no lo Mire Corra que llevan Los jóvenes eruditos Los infantes Que Gorra que llevan Los jóvenes eruditos Los infantes Que renacieron Gracias al huevo ámbar De la reina Renala Quien presidía La academia De Rayelucaria Sin embargo Su renacer No está Carente de imperfecciones Y Por tanto Repiten el proceso Hasta llegar a tener Una dependencia total Y absoluta de él Para ellos Renacer es como dormir Y con cada despertar La memoria cae en el olvido Es que No es vida Vaya eso Es una tortura No sé si es una tortura Pero Ya me entiendes ¿No? Sí Es la gorra Que llevaban Las hijas de Renala En el suelo Claro, claro Me han dado el traje También Creo Este Tú no Que llevan Los jóvenes eruditos Infantes Es que son infantes No les da Género O sea No sé si No especifica Sin más Da igual Eh tal Te explica lo mismo Vale Voy a tener letargo O sea Como que Rani Ha conseguido O sea Cuando Rani dice Que ha vencido A la muerte Creo que Habla de que ha Ha vencido Como O sea Como que ha Trascendido A la vida Terrenal ¿Sabes? Sí Habla Letargo Como que ha Trascendido A la vida Terrenal Y ahora Ella vive Como De forma Espiritual Y Necesita Receptáculos Necesita Recipientes Y este Recipiente De muñeco Pues en nada Se va a romper Y tendrá que Emigrar a otro Y igual Eso pues lleva Un tiempo De instalarse En plan Cuando se tiene Que mover A otro cuerpo Igual Pues igual Tarda La instalación Tarda Son muchos Teras Rúnicos Mucho Teras Rúnico Entonces pues De ahí Los letargos Igual Es como un espíritu Claro En plan Yo me fijaría Como en la Versión En la otra La cara En plan En la segunda cara Rani en realidad Es esa Luego el muñeco Está hecho a su Imagen y semejanza Igual Pero Rani sim Voy a mirar Las dos torres Que quedan Que ahora Si podré entrar La que te da La campana No es la rena Hostia Si Es verdad Joder Que puto follón Si Tienes toda la razón La que te da La campana Es rena Y Rani es Claro Es que como Como Hasta que Vienes aquí Te piensas Que son la misma Voy a ir a la Torre de rena Primero Vale Voy a ir a la torre De rena Primero Que es aquella Luego voy a la tercera La de mi Polla Rellena Hostia Sigue cerrado Mi puta madre Tío Tengo unas ganas De encontrarme Con Paches O sea Paches Me gustaría Que Paches Acabe En este grupo De Avengers De Rani En plan Me está pegando Paches aquí Aunque También podría ser Nuestra predicción Imagínate que nos traiciona A todos El mago ¿No vas a verlo? Sí Voy a ir a esa torre Porque creo que Pero es que Paches Es Paches el libre Paches precisamente Es eso Es un free agent No se va a A asociar con nadie Es el free agent Absoluto Claro Es que es muy Loki Es que es muy Loki Paches Sí, sí, sí Por eso me flipa Quita coño Que no quería leer Los mensajes Ah, está aquí Pues entonces Selubis no No vive En esta torre En esta torre Pues a saber lo que hay Pero Selubis vive En esta Cuando decía cerca Se refería a Así de cerca A ver Es muy de los planetas Esto En plan Full astrólogo Mira, es una constelación Alrededor de la cabeza Con los astros alrededor Pero que cosa tan guapa Es como condescendiente Como refinado Y asqueroso Solo estaba siendo educado La gente de pueblo Nunca deja de sorprender Mírale Nefeli es colega Ya lo sabía yo O no O es para matarla Me cago en mi vieja, tío Para administrar una poción Igual es para matar a Nefeli Es un puto veneno Nefeli era buena gente, tío O sea, es la única Nefeli es La que era una heroína Que era bárbara Que es la hija Del viejo No le quiero dar eso O sea Es que es la única A la que no quiero matar De 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 toda la mesa redonda Es la única A la que no Voy a aceptar Que me dé la poción Y ya veremos Y ya veremos lo que hago Claro Poción de ese Lewis Y si se lo Igual se lo puedo dar A otra persona Si, si Ahora lo leo Vaya puto tonto Como hemos dicho antes En plan Da igual el bando Puede haber tontos En cualquier lado Pequeño vial Recibido Del preceptor Selubis Contiene Un turbio Tónico De un color Negro azulado Esto es un veneno Como un pepino De grande No se lo voy a dar A Nefeli Ojalá me dé la opción De hablar a Nefeli De este lugar Y que venga También aquí O sea Me cae genial Creo que soy el único A ver Como personaje Está guay Pero Es un Es un cretino No se lo voy a dar Pero es que igual Es una liada O sea Es que igual No dárselo Es liada Un poco Encuentra Nefeli Y haz que se beba esto Seguro que tengo Seguro que tiene que haber Alguna forma Más adelante De averiguar Si esto es buena idea O no Igual No se O sea Joder Hostia Coincide que este tío Me mande a hacer esto Con que Rani Necesita un nuevo Receptáculo Igual Nosotros No estamos destinados A ser Los recipientes De su Espíritu Pero Igual Nefeli Si Igual Darle Igual darle la poción Mata Mata a Nefeli Para que Rani Pueda tomar su cuerpo Voy a ir a hablar con Rani Sobre esto Si les voy a preguntar A todos Claro Igual es Nefeli El receptáculo Eso Eso he creído También yo Es que Haz que se lo beba Es que no Que no Pues que justo A Nefeli Es la única A la que no Porque a Nefeli He compartido algún momento Con Nefeli Y he visto que tiene Nobles intenciones Que van incluso en contra De las de su padre En plan Tiene buenas intenciones Respecto a ayudar A la gente que lo necesita Y demás O sea No Aquí quizá Haya una Colgante de hechizo ¿No? Ahí está Una piedra de memoria Como en todas las torres de mago Puedo llevar un hechizo más ahora Este casco Lo tengo de coña Y he visto al herrero antes Y he dicho Este tío Lleva este mismo casco Lleva un El herrero lleva un casco Lleva un casco de espejos También Y En la descripción del casco dice Que son Traidores de Traidores de la ciudad Eterna Y el Y este man Nos cuenta O sea Bueno A base de coger fragmentos De información de por ahí Descubrimos que Hubo Después de que Renala Después de que Renala Fuese abandonada por tal Por Por el Por Radagon Hay una guerra civil Y los caballeros del cuco Igual de Radagon Están sin líder Y se ponen a A matar peña Por ahí y tal Y Todos los carianos Que hay en los pueblos Todos los pueblos carianos Que hay alrededor y tal Acaban avasallados Y Asesinados en masa Resulta Esto nos lo cuenta Un espíritu que hay Este casco Es un casco De Gente que Gente que hizo traición En la ciudad eterna Y nosotros sabemos Bueno Tenemos la sospecha De que Renala Porque nos han dicho Que viene de fuera Renala Vino de la ciudad eterna Renala es de la ciudad eterna Por lo tanto Teniendo en cuenta Este Que este tío Está aquí cerca Y ha estado Sirviendo como herrero A un pueblecito De De carianos Que había ahí Significa Que Renala Y este tío Vinieron juntos De La ciudad eterna Y cometieron traición Los dos Lo más importante es Que Dice Los perpetradores De alta traición Impide la intervención De la voluntad mayor Y sus dedos vasallos Nosotros estamos Ahora mismo En modo Después de haber leído Lo de las Después de haber leído Lo de los relieves Del otro día En la cueva Estamos en una posición En la que Nos están engañando Nos están contando Una historia Que no es Es decir Los sin luz De la mesa redonda Nos están contando Una cosa Que no es cierta Y nos están utilizando Entonces En ese momento Yo ya estaba En modo Desconfío Absolutamente Desconfío Absolutamente De toda la gente De la mesa redonda Y de toda la gente Del círculo De los sin luz Esa peña no O sea Y desconfío De los dos dedos Totalmente Porque al fin y al cabo Los dos dedos Representan A esa voluntad mayor Y es Es el poder En plan Es el status quo Y es la gente Que tiene el poder Que son unos pocos Que quieren mantener el poder Como siempre ha sido así En los souls Y eso está representado Siempre por la luz Después de eso Como que lo hemos conectado Lo he conectado Con lo de los relieves Y lo que nos Y la cosa es que Los relieves estos Nos estaban hablando De eso Como de una De De un ciclo Que se repite Y la historia Con lo de los árboles Los árboles Plantan los árboles Y luego los Y luego los Los sin luz Y todo el rollo Rani O sea Como una tal Y luego Rani Como ha sacado la historia Esta es una sacada Es sacada tío Ha sido increíble Entonces La El punto en el que estamos es Da la sensación De que Todas las personas Están como Subordinadas A la voluntad mayor Y de forma que incluso Ni siquiera pueden Controlarlo Tienen que responder A esa voluntad mayor Y es algo como que Tienen que Tienen que hacer caso Y ya está A eso Pero La gente que lleva La gente que lleva Este casco No Por lo tanto De repente En ese momento Hemos conocido al herrero Le hemos visto Con el mismo casco Que teníamos nosotros De espejos Es un casco de espejos Y he pensado Este man Esta persona Es Ahora mismo La única persona Que está como Liberada de los grilletes De la voluntad mayor Y que no está Adoctrinada Y sometida Que nosotros lo estábamos Nosotros estábamos Metidos en toda la puta historia En plan A nosotros nos han engañado También Era la única persona Y en ese momento Yo he dicho Si este tío Si este herrero Está relacionado Con la reina Porque vinieron de Nox Los dos Renala y él Y Rani La bruja Ayuda a su madre Cuando nos pegamos Con ella Ahora mismo En la única gente En la que puedo confiar Es En este tío En el herrero Y en Rani La bruja Y eso Lo hemos sacado nosotros Antes de llegar aquí De repente Hemos llegado aquí Y estaba Rani Y nos ha dicho Que bueno Que dodgeó la muerte Y que ahora Bueno hemos visto Que es un muñeco Y que Como que su vida Es como espiritual Y necesita como ir Cambiando de receptáculos En plan El muñeco Es un receptáculo Tenemos la teoría De que Los que estamos aquí Somos candidatos A receptáculo O igual es otra gente Pero el caso Es que Antes de que pase Hemos previsto Que la única gente En la que deberíamos confiar Y que no está Adoctrinada Y tal Es Rani Y el herrero Hemos llegado aquí Nos ha hablado de eso Y encima nos ha dicho Tengo aquí unos cuantos Que están conmigo Uno de ellos Es el herrero Es la hostia esto Joder Esta es la quest buena Que esto No es ni quest Que esto es full historia Vaya En plan Esto va a afectar El final fijo Porque vamos a tener Que traicionar A toda la peña Ahora del círculo Y todo O sea Rani Tiene unos cuantos A su favor Unos Avengers Y está el herrero Precisamente Que es La primera persona Que hemos confiado De verdad Todo buena peña Y el puto lobo El puto furro El puto blight Está aquí Vamos Que bueno Tío La cosa es Una cosa Dice Rani dice Que quiere emprender El camino de la oscuridad Y acabar Con toda la historia Que nos ha ido precediendo Que nos ha llevado A la ruina Yo con eso Entiendo Que es Quizá Acabar con el ciclo O sea El ciclo Que hemos visto Que se repite Una y otra vez En los escritos De piedra Romperlo O sea Romper con eso Porque Igual Dar paso A la era De la oscuridad Porque en Dark Souls Siempre Ha sido Como al revés En plan La luz Ha estado relacionada Con Wind Con los poderosos Con la gente Que tiene el poder Y lo acapara Y con eso Gente acaparando el poder Y la ruina Para los demás Sin embargo La era de la oscuridad Es una era En la que Domina el pueblo Y domina la gente Y no hay Eso No se les permite A los poderosos Acaparar el poder Y da la sensación De que es lo que están Pretendiendo Los del círculo Y la gente De la voluntad mayor Y todo eso Y obviamente En contra Que flipas Entonces Claro A full La cosa es En Dark Souls En Lordran Si que El círculo natural El ciclo natural De las cosas Era Había una era De oscuridad Y luego había Una era de luz Y eran una y otra vez Wind Lo que intentó hacer Para acaparar el poder Era Intentar Como puso su cuerpo Y su poder Al servicio de Extender De alimentar La llama La primera llama Y que los Los poderosos Siguesen siendo poderosos Durante un tiempo Y no hubiese nada Para los demás Y nosotros Se lo impedimos En el primer juego Si tomamos el final Correcto ¿No? Entre humillas Y aquí Me da la sensación De que El ciclo Que hemos visto En las lápidas De piedra Es Es el círculo Es el ciclo Pero el ciclo De luz Constante Es el ciclo De luz Todo el rato O sea La peña Que vive En las tierras Intermedias Y esta gente Que domina el poder Han conseguido De alguna manera Con los árboles Plantando los árboles Y tal Y los sin luz Y en la mesa redonda Es una pieza importante Porque es la tercera viñeta Han conseguido Que se repita El ciclo de luz Eternamente Y nunca llegue La era de oscuridad Que tiene que llegar Entonces La misión de Rani Y ahora la nuestra Es por fin Romper con ese círculo De los poderosos Serán siempre Los poderosos Y a los demás Puta mierda Y romper Con eso Y que dé paso Por fin A la era de oscuridad Y liberar A todo el mundo Del yugo De esta peña Realmente El lado bueno Fino Este juego Está conectado Con los Dark Souls Está conectado Con todos Porque las tierras Intermedias Son Teoría Pero creo Bastante Que son Un punto intermedio Entre los otros mundos El árbol Yggdrasil Siempre ha representado Sus ramas Como conexión De mundos distintos Como un nexo Entre mundos Y las tierras Intermedias Da la sensación De que son Un nexo Entre todos Los mundos De los otros Juegos de From Hay 6 semidioses Igual que los Los 6 otros Juegos de From Software ¿Vale? Entonces Las tierras intermedias Es un punto Que conecta Todos los otros mundos Por eso Hay Hay Objetos De los otros juegos Hay Animaciones Hay enemigos Parecidos a los otros juegos Hay enemigos De otros juegos Hay incluso Personajes De los otros juegos Y Paches Es súper importante Porque Paches Es el único Que ha caminado Por todos los mundos Es un caminante De planos Paches Literal Es el único Que ha caminado Por todos Por eso Incluso El tema de Reutilizar armas Reutilizar ataques Reutilizar habilidades De repente Te encuentras Una habilidad Que no pertenece A este juego Que es de Bloodborne En plan Habilidades de bestia En plan Te encuentras Encantamientos bestiales Que no pinta nada aquí En plan Son todo cosas De los otros juegos Está todo aquí Como Loki Claro Es que es Loki Paches Es que Paches Es Loki Es el maestro Del engaño Y es un Y camina Entre los distintos mundos Es la puta polla Chaval Esto No Vigir No me lo digas Paches es Loki Tío Es que es el maestro Del engaño Madre mía Chaval Es el mejor personaje O sea En todos los juegos Paches Como que es una gente Que te engaña O sea Como que te engaña Para guiarte Por el buen camino ¿Sabes? O sea Siempre te engaña Y te traiciona Para reubicarte ¿Sabes? Incluso para enseñarte Que no confíes En nadie Que no confíes En la gente Que no confíes En los demás Que locura Que locura Que locura Que locura Y esto From Software Lo viene haciendo De antes Claro Chester El personaje de S1 Es un cazador De Bloodborne Evidentemente Vale Este tío Nos ha dado Un brebaje Y nos ha dicho Que se lo demos A Nefari Entiendo que tenemos Que traicionar Y acabar Con toda la peña Del círculo Y con todos los sin luz Y no tendría problema En hacerlo Con unos cuantos más Pero justo A Nefari No quiero matar A Nefari Nefari Tiene buenas intenciones Igual que Lo hemos estado Hablando antes En plan No importa Igual en el lado En el que estés Como de las cosas Puede haber Buenas personas Y malas personas En cualquiera De los dos lados Digamos Y No vi el vídeo No ha habido vídeo Todavía de eso De Nefari Entonces Si te esperas A Youtube Lo vas a ver Lo de Paches Es que es largo Ha ido sucediendo Entre varios Tal Pero eso Nefari Es justo la única Que por el encuentro Que tuvimos Por el encuentro Que tuvimos Aquí En la aldea De los albináuricos Me dijo Que quería luchar Por los más necesitados Y por los más débiles Vaya Por los oprimidos Dice Literalmente dice Por los oprimidos Es que es justo Lo que estamos haciendo Nosotros Es que Ella debería estar aquí Igual que yo Quiero decir Ella Está adoctrinada Igual que estaba yo Hace 10 horas de juego O hace 15 Entonces Tengo que poder Ayudarla a salir Sin matarla ¿Sabes? La quest de este tío No necesariamente Tiene que ser parte De la de Rani Ya Yo No se sabe todavía Pero yo creo que sí Porque puede ser que En vez de ser nosotros Los receptáculos Para Rani La persona que se beba Este brebaje Quizá Rani Toma su cuerpo Después Pero eso implica Que esa persona muera O sea Igual que no me fío De este tío Y este tío está aquí Me fío de Nefari Y me parece buena gente Y no la otra persona Uy Aquí otro albináurico De estos Uh Mira dónde estamos Nice ¿Y este muerto aquí? Mira este men ¿Cómo está? Puede que sea También para librarla De la voluntad Ya puede ser Ojalá Igual no se lo doy Y no la libro de eso Y es liada Es que claro No sabemos Aquí no puedo No puedo atacar Aquí Oh Hay un albináurico Que habla Oh Vale Ahora te enseño Corla Espera Sirviente de la familia Real carriana Es un albináurico Fabricado Espantosa Espantosas muñecas Son muñecas Estos son Muñecas O sea Igual Estos van a ser Futuros Receptáculos Para Para Rani Sí Sí Claro Es un pobre diablo Es Muy servil Exageradamente Vale Sangre densa Y color de los albináuricos Los albináuricos Son formas de vida Creadas por manos humanas Por lo tanto Muchos creen Que su vida es impura Puesto que no han sido Tocados por la gracia Del árbol auro Vale Ya lo he entendido Todo yo creo Ha habido gente O sea Estas personas Habían sido creadas Artificialmente Y como que había salido bien Sal Estaban aquí viviendo Tranquilamente Pero ha habido gente Gente Devota Y fanática De la gracia Del árbol auro Que han venido Y los han masacrado Hay un tío En la mesa redonda Que es Que es de ese palo Que es el tío De las armaduras Se sabe Quien los crea Yo creo que La gente De la academia Y tal Que están aquí al lado Y si han sido fabricadas Artificialmente Precisamente Para que haya personas Liberadas del yugo De la voluntad mayor Muy buena idea Y eso Y eso encajaría Con que fuese Renala Quien los ha ido creando Para precisamente Como Igual Crear un ejército Igual eso explica Por que Renala Ha estado como Fabrica Ha estado experimentando Con crear vida Y tal Para tener gente Incluso también explica Las propias marionetas En plan Para tener ejército Y gente Que no esté sujeta A la voluntad mayor Y puedan Y poder combatirlos Pero han venido aquí Y los han masacrado Claro Y Nefali Viene aquí Ve esto Y dice Esto es una brutalidad Y esta gente aquí No O sea Estos Han sido oprimidos Y es horrible Y quiero luchar Por esta gente realmente En plan Por eso Voy a ir a la mesa Porque tenemos que hacer Un cambio de look Después de esto Que ha pasado Si si Malenia es la que Ojo esta armadura Malenia es la que Nos trae aquí Por primera vez No me fío Ni de mi Doncella La verdad No me fío Ni de mi Propia doncella No Mira donde está Nefari Mira donde está Está como mal Yo creo que está Mosca Igual que yo Es patético Lo sé Pero necesito pensar Ahora ya no está O sea Ya no está Al lado de su padre Ya no está Al lado del despaso De su padre Se ha venido aquí Abajo del todo Para estar sola Y poder pensar En plan No Conozco a nadie Albergaba sospechas Ya no me servía La he echado Un cuerno de augurio Plebeyo Es que es un hijo de puta Si es que no lo están diciendo No No Puedes darle Puedes mostrarle La poción De ese lubis Si pero Una cosa es mostrarle Y otra que se lo beba O sea Mostrarle No significa Que se la vaya a beber No me voy a precipitar No os preocupéis Pero es un hijo puta O sea Yo creo que como que La ha echado de aquí O algo Porque ya ha dicho No hay nada peor Que un plebeyo Con determinación El hijo de putísima Nefari está sospechando Igual que nosotros Si si claro Será que la poción Es algo La poción El brebaje será algo bueno Es que luce turbio Luce turbio Pero Hay que Tenemos que recordar Que En este caso La oscuridad Es buena La oscuridad Es lo bueno Entendéis Entonces igual Si hay que dárselo a ella Yo estoy más en eso Ahora Lo que nos representa Al pueblo Es la oscuridad En este mundo Y Nos lo ha dicho Rani Que la oscuridad Ella Quiere traer Pues eso La era de la oscuridad Que es lo que nos Están impidiendo Esta peña Voy a confiar Yo creo Como se lo dé al otro Pensando que es veneno Yo creo que el juego Te quiere hacer pensar Que es veneno Y que no lo hagas esto Contiene un turbio tónico De un color negro azulado Es que yo creo Que es para reclutarla Esto Entonces si que Igual se lo debo dar a ella Ah, tú Por favor Dejame a mí Es patético Lo sé Pero Tengo que pensar ¿Verdad? Gidon me lo ha contado A ver Me ha expulsado ¿Sí? ¿Veis? Tú tranquila Tú tranquila Por complacer mis emociones Por olvidar la misión Por escapar del opresor Es que es la mejor Vaya Gidon la ha droctrinado Toda la vida Pero Ella tiene sus propias Valores ¿Sabes? Nunca podemos ser engañados Joder Es el mayor mentiroso Vaya El primer mentiroso Es difícil para alguien Es que Joder Qué guapo tú Es una traición extrema En plan El que se supone Que es tu padre El que se supone Que es tu padre Y te ha dado la vida Te ha estado Adoctrinando En Mierdas De Malas Claramente Te ha estado educando En algo Y aun así Ella Cuando ha crecido Y es mayor Se lo está cuestionando Y no está de acuerdo Y como que lo quiere desafiar Quiere Está viendo Que no le mola Y le cuesta Es un duelo Es un duelo interno Que flipas Porque Es una Cayetana No O lo contrario Es un duelo Que tiene dentro Porque Al fin y al cabo Como que su padre Debería de confiar Si no confías En alguien así Pero no 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 se la voy a enseñar A Ovnir No Porque igual me la quita O algo Puede reconocerlo No sé Ah bueno Puede ser Creo que debería Entregársela Creo que debería Fiarme de ese Lubis Pero igual Puedo hablar Con más Igual puedo hablar Con más gente Es eso La oscuridad Es nuestro lado ¿Sabes? Entonces La poción Luce oscura Y turbia Y tal Y eso Es bien Va a ser para reclutarla Yo creo Va a ser para O sea La poción Debe ser Para liberarla De la voluntad mayor Probablemente Eso es lo que yo creo Pero Selubis O sea La cosa es que Es compatible Que Selubis Sea fiel O sea Selubis es muy fiel A Rani Es compatible Que Selubis Sea fiel A Rani Y esto Tenga buenas intenciones Con ser un puto cretino Y un imbécil Selubis Aunque sea un puto cretino Y un mal educado Y un clasista Y condescendiente Y todo Creo que Aún así Tiene como Los Los O sea Si 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 está con Rani Tiene que tener Los valores correctos ¿Sabes? Aunque sea En la forma Un puto tonto ¿No? Si si Rani es Es Lo Si si No voy a decidir Todavía Porque Quiero hablar con Blade Y con EG Primero Y que me hablen Les quiero preguntar No voy a decidir Todavía Vale Ehhh O sea No hay que decidir Precipitadamente Estoy más ahí Y tal Pero tal Voy a Voy a hablar con El furro Voy a hablar con el furro Y con el Y con mi Mi mejor amigo Vaya Aquí este men Solo le puedo Preguntar Acerca de Nocron Que es la ciudad Y acerca de Blyde Pero no le puedo Preguntar por Selubis Igual a Blyde sí Es consejero De guerra Además Nocron es La hermana Es la que está Invertida Igual La que estaba Arriba En el techo Al revés Seguramente Igual ¿O qué? Desde el pozo Que en el bosque Neblusión Verás Nocron En lo alto Ahí está Es la que está Al revés Ahí va por Buen camino Me temo que Esto lo he dejado Bastante perplejo Puedo preguntar Más Vale Vale Noxtella Y nocron Es ¡Eh! Hostia Lo crió Renala El camino Empirio De la oscuridad Qué bonito Tú Blyde Era la mascota Igual No sé cuánto De furro Era Qué bonito No me va a decir Nada de este tío Tengo que ir a hablar Con Blyde Hay que ir a hablar Con Blyde Antes de decidir La cosa es eso O sea Esto es importante De todos los vasallos Digamos De Rani Tanto Blyde Como Iji Estuvieron Desde pequeños Junto con Rani Selubis Es el único Que viene de fuera Y tal La bruja El La bruja La bruja Incorporia El furro Y el gigante El gigante El gigante Que le gusta Le gusta Le gusta El libro No quiero Cambiar aspecto Vale Ajá Son los mismos Bueno Da igual Por Lore Mejor aquí No 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 Claro Es distinto Este es el que tenía Antes Mira que me gusta Este pelo Ahora me ha crecido Y me lo recojo Igual En vez de cambiármelo Solo me lo tiño De gris O algo así Me lo voy a teñir Para ir conjuntado Un poco Con esta peña Me gusta por ahí Me lo voy a teñir Si no Me lo corto Esto no está Ni tan mal ¿No? Este me gusta Es un poco Mi pelo Realmente Brillo Poco Poco brillo Oscuridad en las raíces Toda 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 Canas Madre Si Unas pocas canas Pero no te cantes Tampoco Ojo Con esto ¿Eh? Me puedo hacer un parche Es que es muy Metal Gear ¿Eh? Es que es Metal Gear 4 Tú No No me gusta el parche Es como Es un poco típico ¿No? A ver Que la barba te crezca Es un O sea La barba Que la barba te crezca Y dejarla crecer Como que es un símbolo Como de Cierta sabiduría ¿No? Como de De Sí De sabiduría un poco ¿No? De sabio Igual es una forma de decirles Que Que sé por dónde van ¿Sabes? Que Da igual el color que tengan Que sé por dónde vienen Creo que es mejor Afeitarse Porque En plan Me gusta el concepto De cortarse el pelo En sinónimo de Vida nueva ¿Sabes? En plan Vida nueva Me corto el pelo ¿Sabes? Entonces Me voy a pillar esta Que es como si se hubiese Afeitado la barba Pero se ha afeitado la barba Muy mal En plan Muy guarro En plan Con una Con Con el espadón del sabueso Se la ha afeitado En plan Que no Que no Que no cortaba bien eso Vale Buah Que cambio Le voy a quitar Terminar Le voy a quitar La Buah Chaval Daddy Mira el ojo Queda mazo bien En verdad Con la corona Se la iba a quitar Pero queda que flipas Porque lo tapa un poco Y todo Y un ojo azul Y el otro tal Me cago en mi vieja Está increíble Chaval Buah Que arco de personaje Ahora que Vaya Con los putos Con los putos látigos Se acabó la broma Vaya Empieza Segundo arco Arco de Como de Eso Arco de Los personajes cambian De aspecto Y tal El tío No se ha presentado No me voy a quedar esperando Tampoco Hostia Aquí hay setas Fundidas Aquí Crecen setas Que son como La sangre De los albinados Hostia Mirad Lo que hay aquí Hostia Es la misma La misma Lápida Que estaba Escondida Arriba Aquí abajo No está escondido Pero en la superficie Si eh O sea Estaba protegido Eso O sea Que Quizá O sea Yo creo que Esto O sea No se nos cae La teoría No Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena No se nos cae La teoría Pero Probablemente Esta historia O tenga que ver Con El pueblo De la ciudad Eterna Y de la gente Que vivía O vivía Aquí bajo tierra Igual como que Ese pueblo Eran como los Los responsables De Guardar esto Y que no se pierda O alguna cosa así Y la hora De lo El otro día Se va a la mierda No No se pierde No se pierde El blade Un mal queda Vamos Al aire libre No está Claro claro En la superficie No nos vamos a encontrar Esto seguramente Pero es que Vosotros tenéis que pensar Que esta ciudad Está despoblada No hay ni dios aquí Porque todo lo que hemos visto aquí Son Es como una ciudad De espíritus Hostia Están en los pilares También Igual A ver Están en los pilares También ¿Verdad? Mira Y esta es la otra Aquí Son más grandes Hay más detalle Aquí Estas tienen más detalle Chaval Tienen más detalle Esta es la otra Esta es la falsa Yo creo que entonces Lo de la historia falsa Y la verdadera Igual ya Se nos cae Pero es raro Porque Porque en estas Hay una imagen En la primera ¿Qué coño es lo primero? Claro claro Porque en estas imágenes Mirad los árboles Como se ven aquí Con que detalle Mirad con que detalle Se ven los árboles aquí Y aquí En plan Todavía no termino O sea No sé Que hay No termino de ver bien Lo que hay En la tercera viñeta ¿Lo veis? ¿Qué pueden seguir Siendo espadas? Pueden ser dragones Yo es lo primero Que pensé Que eran dragones Pero no tiene pinta Esta estaba bien leída Es gente plantando Los árboles Esto está Esto está perfecto Bien leído Barcos No sé Son jinetes oscuros Igual No lo sé Cabezas de golem Tampoco me lo parece Ya Parece que son El morro del barco Pero Esos trazos que tienen No tienen mucho sentido ¿Sabes? Porque esos trazos raros Aquí Bueno eso La mesa redonda Esto es pura paja Habrá que ver Aquí Se ve mejor Bueno se ve peor La verdad En esta se ve peor Lo que es guapo Es que como que hay algunos Es raro Porque hay algunas ¿Veis los dibujos de las personas? Se les ven mejor las caras Y hay algunas caras Que son Horripilantes Parecen Esqueletos Incluso Y miradlo Uuuu Aquí se ve mejor Las estatuas Tienen Tienen Cada una de ellas Tienen un niño En brazos Tienen los bebés En brazos Los elegidos Los elegidos Tienen bebés Aquí hay escrito Hay escritura Aquí en KUM Estos bebés Que son Bautizados Y entregados En los Siete elegidos Esos tienen un bebé En brazos Cada uno Menuda movie Es la descendencia De cada semidios Rollo Renala Y Rani De bebés Godwin Y Godric Pero no es su hijo Y son de la misma edad Sería en todo caso Godfrey Y Godwin Godfrey Godwin En todo caso Y Radagon Radan Quizá Incluso también Radagon Radan Segundo a la izquierda Parece que tiene un libro Si que es verdad Que no se yo Parece que tiene Como una vasija No No se portan Es que igual No son bebés Lo que están portando Es que ahora Se ve todo raro Aquí Me encanta La paja Que nos hemos montado Igual no Caballeros De la mesa redonda Es que Hostia Claro 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 Os acordáis De las doncellas Os acordáis De las doncellas De las Iron Maiden Las doncellas Que están Que están representadas Las doncellas De guerra O sea Las Iron Maiden Las doncellas Que son los enemigos Estos que son Los sarcófagos Están Son Tienen un bebé En brazos Tienen un bebé En brazos ¿Sabes? O sea Es una representación Que ya hemos visto Y bueno Renala es Renala Sale con un bebé En brazos Ha estado con un bebé En brazos Todo el tiempo Con el huevo Y tal ¿Te imaginas Que ese huevo Que Radagon Le entrega a Renala Es O sea Es uno de esos huevos Igual hay siete huevos O algo así Y es como si fuesen Las semillas del árbol O sea Ese huevo igual es La semilla de árbol Que van a plantar después Cuando el ciclo se cumpla ¿Sabéis? En plan Tienen que caer Los árboles Que hay que plantados ahora Y Tienen que caer Y hay que plantar nuevos La de en medio Se sobreentiende Que es Marica Yo No lo tengo claro Yo pensaba que era El señor del círculo Y los seis Semidioses ¿Sabes? Ya nos dirán Tío Si es que además Hay escrituras aquí Que no podemos leer Ojalá estuviera aquí Blyde O quien coño Tuviera que estar aquí Para ayudar a leer Vale Gente Tenemos que encender Las antorchas Son Llevamos cuatro De ocho Lo de los bebés Parece tener una estrecha Relación con los ciclos Yo también lo creo ¿El huevo ¿El huevo no era un fragmento Del denring o algo así Y por eso te permite Renacer al vencer a la otra? ¿Puede ser? O sea O sea Sí Sí O sea No Porque el fragmento Del denring Meten dentro del huevo A posteriori El fragmento Creo Porque Radagon Le entrega el huevo Radagon le entrega el huevo A Bueno Es que no lo sabemos Radagon se supone Que le entrega el huevo A la reina Antes de que se rompa El círculo Y si es una profecía Esto es el futuro Es que es las dos cosas Es el futuro Y el pasado Y el presente también Porque es un ciclo Que se repite Creo yo O sea Sí Claro que es el futuro Y el pasado Y el presente Y todo Pero precisamente Con esta profecía Igual Rani Es con lo que quiere acabar O sea Esta profecía Igual es el ciclo eterno En el que han conseguido Entrar Todos los que están detrás De la voluntad mayor y tal Para que siempre Ellos conserven el poder ¿Sabéis? Y Rani quiere acabar Con este ciclo Para que Dejen de Los mismos Acaparar el poder Siempre Tiene toda la pinta De que va Igual puede ir por ahí Es que se nos está empezando A unir en la cabeza Todo, todo, todo Voy para el centro Ahora Vaya zona increíble Esto Vamos a poder avanzar Ahora más Mira las tortugas ¿Serán las tres tortugas De la torre de magos Del principio? Que aquí están De forma corpórea Es que son justo tres Y aquí están De forma corpórea Y estaban En el mundo De arriba Estaban invocadas Digamos No sé Yo es que no dejo De ver fumadas Ojalá pudiésemos Leer esto ¿Sabes? Aquí está todo Gente Pero no lo podemos leer Y esto Aún así Estos pilares Encienden Las antorchas Que hay allí Y probablemente Van a despertar Al ancestro Que hay ahí dormido Que es ese ciervo Del que nos han estado Hablando otras veces Del que Le crecen las astas Eternamente Y se las van cortando Y todo Es como que Se viene Y es un jefe Además Fijo O sea Los dedos Nosotros creemos Que nos están engañando Y que nos tienen adoctrinados Y nos han estado utilizando Para perpetuar Ese ciclo de poder Para Eso Seguir acaparando ellos El poder Igual que hacía Win en el 1 Lo que brilla La puta esta Oye Y esos 4 Ya es Míralo Era una puta trampa O que O están Están mirándole Al espíritu Espíritu Mira ves Pero los Los animalitos Nos han guiado Hasta otro de los fuegos Que hay que prender O sea 5 animalitos Así mirando Claramente era algo No lo quiero ni matar A este compadre Si es que Esta gente Buena peña Hostia 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 Y a este Que le pasa Lleva agua daña Pues va a haber que Pelear aquí Si si Voy a pegarle A este tío Están de puro Viaje astral Si si Como bloquean Con el puto brazo Desnudo A su puta madre O es que El ataque en salto Es especialmente Tocho Porque lo llevo Potenciado Por eso metía Tanto daño También La puta que te parió Cabrón Te llevo buscando Todo el puto día Justo encima De mi cabeza Si No creo que será eso O yo creo que es Pedirle allí A su lubis Me suena que esa Malévola rata Sabía Malévola rata Sonsaquemos la información Los filados Que son mis dientes Malévola rata Me ha dicho Que ese lubis Me ha dicho Que ese lubis Es una malévola rata A ver como pelea Este Mira 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 Se va a venir Tú pedazo de bobo ¿Qué quieres? Encárgate tú De este Voy a por el quiero Ya está bien Hombre Vale Ya ves El otro ha dicho Aquí mejor que no Deja que yo me encargue De este lugar Y tú haz lo que te parezca Correcto Si vamos a un canejón Sin salida Seluvius rara vez Contesta sin rodeos A la primera Los restos astados ¿Cómo se viene gente? Uff Voy con los látigos Supongo No, no, no Voy a ir a verle Llapas Tranquilo No, no, no Tranquilo que no Hasta que no me acabe el juego Es lo que hay Es enorme esta fog Este jefe Es importante Supongo O sea Es tocho Ya habíamos hecho la mitad Y hemos tardado poco en venir Yo tengo ganas de jugar Noji también Pero todavía me queda A mí bastante Qué barbaridad Es que es muy bonito esto Y es que eso Es un espíritu ancestral Es que No lo quiero Ni siquiera lo quiero Le quiero pegar ¿Sabes? O sea No lo quiero matar Realmente Igual puedo no hacerlo No sé si es obligatorio Ese ataque Es Jesucristo O sea Es un espíritu del bosque En plan La música te lo dice ya también Es que Parece corrupto No sé tío No No sé Sí Está en la mierda ya Pero Lo importante aquí No es el cuerpo Ya lo sabemos eso La parte corpórea No es lo que importa Lo que importa Lo que importa es La parte espiritual Ya verás Cuando fase Chaval Va a ser un espíritu De Vamos Guapísimo Esto que hace Por cierto Daño y ya está Es muy Es fácil además Está en esta fase Está claramente débil Débil Que flipas Pero en la segunda Va a ser Es muy Sí, sí Es un poco Es Shadow de Colossus Un poco Totalmente Estás matando Una criatura Que está aquí Y que no ¿Qué es lo que está Estás matando ¿Qué es lo que está es increíble esto si está corrompido no sé si es que no lo sé si puede ser de viejo y ya está puede ser que está así de viejo la música yo lo que le veo es que está viejo claro que está viejito y encima le vienen a molestar aquí sabes y y y y y y y y sí lucha sin ganas y sin fuerza o sea o sea no es un jefe difícil vaya no está hecho para que te cueste o sea porque está en las últimas vaya está en la mierda si te mete una hoste con el asta te revierte destroza vaya pero claro claro es a propósito realmente es obligatorio no lo quiero matar vaya en plan no lo voy a matar yo creo que no no debería es una pregunta retórica no no teníais que responderme perdón no 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 Gracias por ver el video. No hay que molestar. No hay que molestar a la naturaleza. O sea, no hay que molestar menos a la naturaleza y un ancestro. Un boss es para pasarte, lo digo yo. Tú eres... Oh, vaya. Tú haz lo que quieras. Yo haré lo que quiera yo, ¿no? La cosa es que... Tengo dudas porque... Se le ve sufriendo. Y igual darle... Igual... O sea, una vez me hablaron del ancestro este... O sea, alguien, no sé quién y no sé en qué momento... Me dijeron que este boss... O sea, como que hay un ancestro aquí que... Que está ahí como postrado eternamente hasta que... Como que no sé si muere y vuelve a nacer o algo. ¿Sabes? Entonces, igual... Igual... Igual matarlo es... Es lo mejor. Tengo varios... Tengo cosas que son cornamentas. En plan, ¿veis? Estos tal son como cornamentas. Es como si estos cuernos de estos talismanes hubiesen nacido de la... Hubiesen nacido de ahí. O sea, lo hubiesen arrancado de la cornamenta del cuerpo del ancestro, ¿sabes? Los adoradores ancestrales creen que los cuernos de una bestia longeva... Siguen brotando como astas una y otra vez... Hasta que un día la bestia se convierte en un espíritu ancestral. Es que el rollo... O sea, parece un ritual la movida, claro, claro. Entonces, o sea, es un ritual... Parece un ritual y además un ritual que estaban preparando la gente que vive aquí. Es decir, la gente que lo adora como ancestro. La gente que está adorando como ancestro a la criatura esa... Lo están adorando... Lo están adorando. O sea, sí que lo veneran y lo respetan. Y parece que estaban... O sea, si estas antorchas estaban repartidas por todos lados, estaban... No, pero... Joder, no, 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 no. Porque estaban... O sea, yo las enciendo... Pero ellos estaban protegiéndolas. Ellos me impiden encenderlas. Claro. Ellos estaban impidiendo que las encienda. Así que no... Creo que deba. Esta zona está relacionada con Radan. Está seguro. Porque... Aquí en esta ciudad se estudian las magias, las hechicerías de la gravedad. Y la ciudad esta de Nox... Aquí hay dos ciudades. Es la que está abajo y luego hay una ciudad que está... La de esta ciudad de Nox que están hablando. Literalmente está... Arriba, en el techo de la cueva. En plan... Está al revés la ciudad. Tiene que ver con lo de la gravedad seguro. Y hemos leído en un hechizo... Que Radan estudió hechicería de gravedad. Sí, tiene una manita el violín. O sea, el palo. Me encanta. Puede ser la canción del boss. Puede ser la canción del espíritu, ¿no? A ver si nos cuenta cosas, tú. Si se sabe la canción. Ve, vende jabón. Finally. Hostia, elimina la acumulación de veneno. ¿Qué hay allí? Es un dracónido, tú. Otro. Hostia. ¿Qué hace un draconiano aquí? No me parece tan loco porque el que nos enfrentamos la otra vez estaba en unas reliquias de un río subterráneo, del otro. Y cerca de... Estaba cerca de las ruinas donde habían guardado los... Los... Las... Los grabados, los relieves, que están aquí también. Eh... ¿Sabéis? No es tanta casualidad, creo yo. Mirad. Aquí en Noxtella... Aquí en Noxtella hay estatuas como la que vimos en... En el lugar aquel. Esta es la estatua de... De ese man. El barbudo ese. ¿Y esto es dorado o estoy loco yo? Vale. ¿Veis? O sea, este es el... Es alguien... De Noxtella o de Nocrom. Recuerda un poco al puto huevo, ¿no? Recuerda un poco al huevo de... Al huevo de... 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 De Renala, ¿no? Igual es una semilla de árbol igual. Es una semilla de árbol igual. Es que igual es la semilla. Y... Tiene sentido al ser... Al ser esa, la última viñeta. Tiene sentido que sean semillas. Porque el siguiente paso del círculo es como volver a reunirse... Y plantar las semillas. ¿Sabéis? Si de hecho le salen... Le salen como raíces hacia abajo, ¿sabes? Soldado draconiano. Realmente igual el juego... El juego está pensado para que... Primero encuentres a este y luego al otro. Porque este dice... Soldado draconiano. Pero el otro dice... Soldado draconiano de Noxtella. Y este es... Soldado draconiano a secas. ¿Cómo te he puesto, chaval? Espérate que me muero. Hace daño, ¿eh? Vale, se va a acabar la perra. ¡No! Y ha gastado una grasa, tío. Este hace más daño, ¿eh? La resina, la determinación. Y el tal... A ver la puta hostia que le meto. Se viene. ¡Ay, no, no, no! ¡He perdido la resina! La determinación borra la resina, gente. He perdido dos resinas, de verdad. Soy tontísimo yo, creo. No me acordaba. Nada, ya no gasto más. ¡Uhú! ¡Asaltito, bobo! Le he metido un poquito de... Tic de congelación, ¿no? Un poco ahí. ¡Pavida, pavida, pavida! ¡Joder! ¡Ahí! ¡Viva la puta hostia! Cuidado que levanta. Ahí está. Me voy a tomar el puto escudo. ¡No! ¡Joder! Es que soy tonto. Siempre lo he hecho a perder, ¿eh? ¡Gásalas! Si para eso están. Es que en este jefe no sé si las quiero gastar, la verdad. ¡No! Vaya tela, ¿eh? ¿Veis? No, mejor no gastar. Me ha matado. No me ha dejado a un toque por el puntito de vida que estaba. Por el puntito de vida ese, ¿eh? Es que este hay que hacérselo no hit, prácticamente. Con la vida que llevo yo, que es de mierda. O sea, ya hay que hacer no hit aquí. Apetece, la verdad. Bien. Puta vieja, hombre. ¡Pavila! ¡Ay! Menos mal que tenía el escudo, si no me mataba, yo creo, ¿eh? ¿Este tendrá rayo? Porque igual no. Al no ser de Noxcela, igual este no tiene rayo. ¿Lo veis? Este igual no fasea. Debería haber faseado ya, así que tiene toda la pinta de que no. Los soldados draconianos de Noxcela... ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Ay, Dios! Coñazo, coño. A repetirlo otra vez. ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué quiere? ¡No! Me he distraído. Ahí tengo que sacar al caballo, es lo mejor. Eso es el... Ahí es caballo. Es un poco Eva, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé para qué coño voy, ni para mil almas, la verdad. Estoy un poco... Ya, nada, si ya las perdí incluso. Soy tontísimo, amor. No lo he vuelto a tocar. Qué ganas de llegar a lo que coño sea, tú. Es el combo, cien por cien, ¿eh? El golpe que me podía comer, ya me lo he comido. Puta mierda. Este ataque es el que más me estoy comiendo, tú. ¡Mierda! ¡Mierda! No me puedo... ¡Ay! Joder. Vale. Me da tiempo. No me ha gustado. Uy, uy, uy. Me va a hacer la carga. Paso que flipas. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, vale, vale. Vale. No me rayes. Llevo el escudo, ¿no? Todavía, por cierto. Todavía no me ha dado ni una vez, ¿no? Creo. Todavía no me ha pegado, ¿no? Es que hay que hacer el nojito, si no lo matas. ¡Ay! Así de claro. ¡Me va! Último. Qué feo, ¿eh? En la manita. Fino. Ya era hora. ¡Oh! Nice. A la barda con forma de dragón y envuelta en hielo y rayos. Hace... Mete hielo y rayos. Por desgracia, los soldados draconianos jamás alcanzaron la inmortalidad y perecieron como pálidas y decrépitas imitaciones de sus equivalentes voladores. La inmortalidad de los dragones no... No pudo heredar... No la pudieron heredar los draconianos. Que supongo que es como... ¡Ey! Marca cicatrizada de marica. Eh... Hostia. Pues mucho olor, eh, igual. No has matado al pobre ciervo. No. No he querido. Pero estoy todavía debatiéndome si es mejor matarlo para que el ritual acabe. Pero yo creo que no, porque eso. Mi conclusión ha sido no matarlo porque los guardianes ancestrales que están aquí, que le veneran, están evitando que encienda los fuegos y vaya por él. Entonces no debo. Este era la marca cicatrizada. ¡Hostia, eh! La marca cicatrizada de radagon. Esta era la de radagon. Eh... Un ojo grabado con una runa de elden. Y esta es la de marica. Se dice que se trata del sello del rey consorte de radagon y este el sello de la reina marica. Dos ojos, eh. Aumenta el vigor, el aguante y la fuerza de destino, pero también aumenta el daño recibido en el de radagon. Estos sellos representan el deber de por vida de aquellos elegidos por los dioses. El deber de por vida de aquellos elegidos por los dioses. Habrá que ver si esto no es pura bullshit y pura mentira. Guapísimo. Esto lo voy a usar, eh. Ni idea de cómo ir a la parte de arriba de la subterránea. No. Ahora mismo no. Es la polla Kaelid porque por lo que veo hay un montón de... O sea, la tierra está como reventada e incluso ahí están... Se ven las raíces de los árboles por fuera de la tierra y como... Ha habido seismos y está como toda la tierra como rota y ahí... ¿Sabéis lo que quiero decir? Todavía no lo sé y no lo he visto, pero bueno. Esto puede ser que sea un jefe. Me voy a asomar. Y me voy a ir a hablar ahora con el... Con el de la poción. Igual estos son como... Están vigilando, ¿no? O sea, es que esto es buena gente. No quiero pegarles. Son como cámaras. Sí, sí. No hay un pozo aquí. Ni pozo ni pollas. A mí estos enemigos me caen que flipas. No les quiero pegar. Es que son como cámaras, eh. Uy. Esos flotan. Ah, me las sé yo. Es como una estatua de eso, no, ¿no? No. La puta al que lo parió. Bueno, no me ha hecho mucho daño, la verdad. El cabrallo, tomar por culo. Que yo tengo arco también, espabilado, eh. Si no puedes ni disparar. Go. Hay golems aquí guardando la zona, eh. Uy. Ha disparado para el suelo el tío. Bueno, la que le he pegado a la pierna ha flipado. Has flipado. No, 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 no. Bueno, soy bobísimo. Te lo voy a pegar otra vez. Tampoco hago... La lanza, lo siento. Pero es que es una mierda la parmesana, la verdad. Si fuese la guadaña al menos... O sea, no es que sea una mierda. Es que... O sea, no me gusta mucho el moveset, la verdad. O sea, mierda de hecho no es. No es mala. No creo que sea mala, pero... Seré bobo. Venga, va. Vamos al otro puto lado. En serio, en serio, en serio. Joder, chico. Vale, muy bien. Lo entendí. Sumito de uva. El fin... Te pongo fino. Realmente para el gigante es muy buena arma esta, ¿eh? Porque le pego... Le empego a pegar de hostias en los pies. Como muy... Es bastante daño y... O sea, es un arma de precisión, ¿no? Es un arma como para eso. Para hacer daño como muy preciso. Y para ir pegando justo al gigante en los tobillitos. Como que va muy bien, ¿no? Se acabó, ¿no? Normal. Me he reconciliado un poco con el arma. Me ha gustado contra el gigante. Fíjate. Pero es que se me acaba haciendo un poco aburrida. ¡Hostia! ¡Oh! Madre mía. ¡Hostia puta! ¡Mirad! No, no, no. ¿Es una estatua de Alexander? En plan... Ha venido aquí a combatir... Y ha sido Jesucristo combatiendo en el crisol. Que nosotros creemos que aquí en Kaelid está el crisol. Y hay como una cultura de guerreros y gladiadores. Y de eso, de tal. Y eso es el crisol. Igual eso que vemos ahí es el crisol. Igual todo este tiempo Alexander nos dijo que venía hacia aquí. Hacia la tierra de los guerreros. Para hacerse más fuerte. Y tal. Yo deducí que era el crisol y tal. ¿Igual le han hecho una puta estatua en la entrada o qué? Tiene sentido por Radan. Que es Master Commander de la guerra. Claro. Por eso también. Son como muchas... Pues ahora me quiero acercar. Yo también lo saqué por Malenia. Porque lo saqué un poco por Malenia. Porque Malenia es una Valkiria. Y yo sé que Malenia vive en... Yo sabía que Malenia vive en Kaelid. O está en Kaelid. Y Malenia es... Luce como una Valkiria. Y el caballero del crisol tiene... Luce un poco Valkiria también. Como las alas de la Valkiria. Entonces es la primera conexión que hice. ¡Ah! Loco. No, no bebas más de lo que te toca beber. Tu puta madre. Vale. Buen Ardo. ¡Eh! Está protegido. Hijo de puta cabrón. Lleva espinilleras. Lleva espinilleras. Su puta vieja. Vale. Ahora, ¿qué cabrón? Voy yo antes, ¿eh? ¡No! Le quiero pegar ahí en el pechito. ¿Cuánto alcance tiene esto? Dos. Bueno. Ni tan mal. ¡No! Tiene cuidado con el área. Yo creo que se le tiene que poder romper lo de la piedra de abajo, ¿eh? Pero con armas contundentes. ¡Hostia! ¿Podré rebotar la flecha? Con el parry. Se cagó la perra, chaval. Se viene. Mira. Ven. Dispara. No sé si lo voy a acertar. Yo creo que no se puede porque es una flecha mágica. Pero es una flecha física también, ¿sabes? En plan, no puedes parrear la flecha física gigante que te atraviesa. Entonces, si fuese una flecha como la mía mágica, sí podría. ¡No! ¡Aquí llega! Vale, bien, bien, bien. Ha sido buena idea. Ahí hay más. Hay más tal aquí, ¿eh? Mirad. Me va a costar caro esto, ¿eh? ¡Uy, qué bonitas las flores! Vale, no me da. Aquí no me llega. Por la rama. Bien. Fino. Puedo mirar. Estoy fatro, por cierto, ¿eh? Mira. La puta torre. Ramita, ramita. Ojo allí y tal. No sé qué. ¡Ay, mi vieja! Es que es uno de los árboles aureos. ¡Ey, otra, tío! ¡Ey, otra, tío! Es que esto es una islita, tío. O sea, esto conecta con una... Bueno, no lo sabemos, en realidad. No sé si esto dará al mar, pero vaya. Realmente esto es como un archipiélago. Aquí... El... El canal en plan... ¡Mira los pingüinos ahí! Como mata a los pingüinos. Una península, eso es. Una península. ¿Qué? Bueno, let's go. Dale. Con suerte, el otro no me dispara. ¿Sí me está disparando el otro? No. Está a lo suyo. Vale. A una mano... A una mano mala cosa, tú. Está todo perdido, ¿eh? Mírale. No saben ni para dónde apuntar cuando tal. Fat terror, ¿eh? No lo voy a romper esto. Bueno, a ver. Hago daño aún así, ¿eh? O sea que... Fueguito para atrás. Hostia, igual con la magia le rompo la tobillera. No way. Lleva rodilleras también, es acojonante. Ah, que no se lo va a na. Quiere ser que igual te la vas a llevar puesta. Tampoco creo que le haga más daño que antes, la verdad. Me voy a empezar a pegar putiazos y tardo menos, quiero decir. A jamear, en verdad. En el fondo me ha gustado porque si vienes aquí con arquero, un modo arquero o algo así, le empiezas a pegar en los bracitos de lejos, tal, no sé qué. Debería, de hecho, debería haberlo hecho con las flechas mágicas que tengo. Porque es justo, esto es un momento justo después de venir del río. Que en el río es donde pillas las flechas tochas y el arco. Está hecho un poco a posta, en plan, el juego te acaba de dar justo los recursos que necesitas para hacer esto. El arco y las flechas buenas abajo. Hablar, ¿eh? Hablar, ¿eh? Hablar, ¿eh? Loco. ¡Ay, Dios! Madre mía. Me cago mi vieja. Es que es enorme, ¿eh? Tremendo, tremendo titán. Y estaba, o sea, estaba dentro de la propia tierra, ¿sabes? Eso sí que es un gigante, vaya. Madre mía. ¿Te gusta, te gusta? Toma, toma algo de comida. Algo tengo aquí. A ver. Toma, come. Esta es buena. Come un poquito de hígado ahí, te lo dejo. Vale, man. Increíble esto, ¿eh? ¿Cómo está el juego de bien diseñado? Como para que vengas por ahí, por primera vez, vienes para acá y te ponen aquí esto, que es un punto de interés tan enorme que no se te va a ocurrir girar la cámara. Vienes, hablas con él, no puedes, te giras y ¡pum! Es que es muy bueno el juego. Cómo te está haciendo estas liadas, estas jugadas para sorprenderte todo el rato, ¿eh? En plan, sabe, o sea, te guía y no, o sea, tú te piensas que no, pero... Mira, me encanta el árbol aureo de Kaelil, que es perenne, es como de otoño, ¿sabes? Tiene las hojas caducas, las hojas... Ah, es caduco, perdón, hojas caducas tiene, ¿sabes? Hay una cuevana ahí, ¿eh? Hay una cuevana ahí. Mira, pone como... Como una cueva. Ahí, más o menos, no. Ah, sí, más o menos. Lo he puesto muy lejos. No, este es otro. Este aquí hay una cuevana también. Es que aquí, es que Kaelil no habíamos venido todavía, o sea, quiero decir... ¿Eso es Liurnia? No me lo puedo creer. ¡Hostia, sí, es el de Liurnia, ese! Ese es el de Liurnia, chaval. Es el mejor juego que he jugado nunca, esto es... Para mí está siendo el mejor juego de la historia, es una cosa... Y no sé cuánta atención habrás prestado al lore, Raga, pero... Es una cosa tan increíble, como lo cuenta todo y todo, o sea... Eso es la academia, tú. Eso es la academia. Es Liurnia, sí, sí. Es muy loco cómo se ve desde aquí. Y esta... Y esta, tío... Esta... ¡No! ¡Ah, claro! Esta es la de Necrolimbo. Y esta, que está más cerca, es la de Necrolimbo. La de Necrolimbo es esta. Si es que se ve el puto castillo desde aquí, loco, mira. Ahí está el puto castillo. Ya me han hecho la liada, ¿no? Ya me la estaba... Ya me la sabía yo. En plan, ¿para qué elegiré? Y esto, estoy... Estoy en Celia, prácticamente. En plan, aquí está la mina, sí. ¿No? En plan, para allá es la mina. La mina es... La mina es allí. No. La mina es allí. Ya sé dónde estoy. Eso es un puto cráneo, ¿eh? Eso es otro puto cráneo. ¿Cuánta vida dará esto? Este escarabajo de los grandes, tú. Qué cosa tan increíble. Me flipa. Mira qué grande, tú. ¡Niño! Estoy al máximo, entonces tampoco creo que me vaya a dar mucho, ¿no? ¡Buf! ¡Buf! Cómo está apeteciendo, ¿eh? Esta zona. A ver que me dé un paseíto. Pantano de Aeonia. Nice. Vale, son géiseres. Son géiseres de ácido, probablemente, porque antes hemos visto esos colores. O es ácido o es pura putrefacción, directamente. Aquí estamos, sí. Donde estuvimos ya la otra vez. Uy, ahora sabemos esto cómo reventarlo realmente, en plan... Y es de oro, ¿eh? Me va a costar, ¿eh? No es la mejor manera así, la verdad. ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Qué milagro! Si no, se me escapa, yo creo. Ahora, en la puta carísima. Vale. En el armamento. Los que habitan en el veneno conocen muy bien la putrefacción. La muerte que engendra la vida y alcanza a todos por igual. En otras palabras, el ciclo de renacimiento hecho realidad. Es que lo del renacer y volver a vida y no sé qué, es que está por todas partes. ¡Haz! Está con la cabeza caída, está caída de tal. De hecho, ya está en letargo. Está en letargo ya. Y tanto que está con esta gachita. Ya a descansar, ya tú. Sí, sí, sí. Aquí atrás no hay nada. Una máscara inspirada en la cabeza de un lobo negro. Reliquia de un asesino que asumió la identidad de la leal sombra de Rani la bruja. ¿Qué? El parecido es sorprendente. No me lo puedo creer. Hostia, es un... Braid es un farsante. No me lo puedo creer. Braid, Braid. ¿El furro? Pero, pero ¿por qué está esta máscara aquí? No, igual hay alguien... No, 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 no. Bueno, yo en Braid confío. Pero creo que hay alguien que se está haciendo pasar por Braid, quizá. Una máscara inspirada en la cabeza de un lobo negro. Reliquia de un asesino que asumió la identidad de la leal sombra de Rani la bruja. Que es Braid. El parecido es sorprendente. O sea, pero es que la máscara está aquí y está ensangrentada. Es la máscara de alguien que se hizo pasar por Braid. Vale, la cosa es... Puede ser que ya lo hayan matado. No creo. La cosa es, esto está en la puta... Esto está precisamente en la puta torre del Pociones. ¿Entendéis? Y voy a subir aquí. Que no subí antes. No subí antes aquí. Le vamos a cotillear. Esto no lo hice antes. Creo. O sí. ¿No está? Sí, sí, es que está hasta ahí abajo. Es que está justo aquí. ¿Está justo aquí? Pero es que... Este tío no se ha podido hacer pasar por... Por Braid. En plan... No da el peo. En plan, es mazo canijo. En plan, ni siquiera... No cuela, ¿no? Ah, sí, sí, subimos. Sí, subimos. Me fumo un porro yo. Lo que tú has cogido es la masca del impostor. Claro, claro. Por eso. Pero claro, la masca del impostor estaba aquí, en este cadáver. O sea, igual sí que lo mataron al impostor. ¿Pero qué hace aquí sentado, tío? Pero es que habría que ver si es el impostor de verdad o qué. Y esa espada... A ver, a ver. Ese marco. A ver, un momento. Igual es la Claymore. Es una puta Claymore. Entonces, si es una Claymore la espada, era un soldado de Radan. Era un soldado de Radan. Si era una Claymore. O sea, Radan envió a un soldado suyo como espía... A hacerse pasar por Bride. Por Bride. Para igual matar a Rani. O... Pararle los pies a Rani. O simplemente quería tener como un espía y ya está. Pero Radan mandó a alguien. O sea, sí, sí, claro. Fíjate, ¿eh? En lo que hay que fijarse, tú. La puta espada. ¿Sabes algo de la máscara, tú, cabrón? No me andes tocando los cojones. Preguntar acerca de Nogron, eso primero. Es mi maestra, cabrón. Pero sí es mi maestra, cabrón. Vale. Este tío ayudó a mi maestra a salir de ahí. ¿De coño está la puta carta, loco? Acá. Pergamino con un blason real. El logo ese es el logo de los Caria. El bastón con la espada. Que, de hecho, es la Claymore, creo, también, la esta. Porque eran del casamiento entre Radagón y los soldados que llevarían la Claymore también. Los soldados de Radagón, igual que los de Radan. Y el bastón de hechicería. Se trata de una carta de presentación escrita por el preceptor Selubis. Su destinatario es una hechicera de las pies refugientes llamada Selen. El contenido del pergaminio es ilegible. O sea, tengo otra raíz para llevarle al nota de tal. Igual mi maestra me puede dar info sobre la poción y tal. O igual me puede hablar de este tío. Si me puedo fiar de él o no y tal. Parece que le hizo el favor con tal de conseguir el comienzo. Este tío es un desgraciado y es un cretino. Hemos estado hablando antes de que aunque estemos en el lado bueno de la historia, digamos. En el lado correcto de la gente que lucha por algo bueno y noble y eso. Para el pueblo y para la gente. Como que puede ser compatible que tenga intenciones buenas. O que sea como leal a Rani. Aunque sea un puto imbécil y un puto cretino. Me ha dado una poción. Me ha dado un brebaje para que se lo dé a Nefali. La cosa es que yo ahora estoy con esta gente y obviamente... O sea, la historia que me están contando es mentira. Estamos ahí todo adoctrinados. Y en el círculo de los sin luz no te puedes fiar de nadie. O sea, yo estoy de topo en el... Ahora mismo estoy de topo en el círculo, en la mesa redonda, ¿sabes? Pero justo a la única que tiene buen fondo y que es buena peña y tal, que es Nefali. Me ha dicho que le dé un brebaje. Entonces... La cosa es... ¿La poción será veneno o será algo bueno? Y es que estoy más... Aunque es un tío del que no me puedo fiar y me han dicho que es una rata y es un puto... Me da la sensación de que aún así la poción no es veneno. Que es algo bueno en plan... Para o bien reclutarla o alguna cosa así. Nefali me ha dicho... Nefali no me ha dicho nada. En plan... Me ha... He hablado con ella y ya he leído... Ya he visto como su padre, que es el verdadero desgraciado... El líder de la mesa redonda la ha expulsado del círculo por desobediente. Pero porque Nefali tiene principios y tiene tal, ¿sabes? Y está precisamente cuestionando las cosas que está haciendo su padre, que son cuestionables. Los que estamos aquí reunidos estamos luchando por romper con el eterno ciclo que están... O sea, la gente de los dos dedos y del árbol aureo y todo eso. Y la gente... Y todo el tema de la voluntad mayor... La voluntad mayor es mentira. Es una invención humana, yo creo. Claro. No te puedes fiar, 100%. O sea, la voluntad mayor es mentira. Son unos pocos poderosos, creo. Y se inventaron todo el tema de la voluntad mayor y no sé qué... Para adoctrinar a la gente y que toda la gente les haga caso. Y de esa manera perpetuar el ciclo de la edad de la luz. ¿Qué es lo que pasa en Dark Souls 1? Lo que pasa es que en Dark Souls 1 el ciclo es... Primero es la edad de la luz y luego la edad de la oscuredad. Y así todo el rato. Ese es el ciclo natural que tiene que ser. Pero aquí en Elden Ring estos cabrones han conseguido acaparar el poder para ellos por los años y por los años, ¿sabes? En plan... Y van pasando los ciclos y los ciclos y acaban perpetuando la edad de la luz. Ahora que estamos con... Ahora que hemos encontrado a Rani... Rani literalmente nos ha dicho que quiere destruirlo todo y dar paso a la oscuridad. A la era de la oscuridad. La era de la oscuridad es la que representa a la gente, al pueblo, a los oprimidos. Y la luz es el poder establecido y los codiciosos que quieren acaparar el poder. Entonces... Para mí el que te va a responder a todo es Radagon el día que aparezca. Ya, ya. Ganas de ir a la capital y ver las estatuas en parte, ¿no? Entonces, claro. Este es el punto. Para nosotros, la oscuridad... La oscuridad es lo bueno, ¿vale? Y esta poción parece como de veneno, pero es que es oscuro. Es como turbio tónico de un color negro azulado. Lo cual me hace pensar que igual no es un veneno. Que es una cosa como para... Es una poción para... Quizás sea una poción para liberarla precisamente del yugo de la voluntad mayor. Porque de alguna manera todos... Todos estamos a merced de la voluntad mayor. Excepto unos pocos que pueden no responder a esa voluntad mayor. Nosotros cuatro, los que estamos aquí, estamos entre ellos. El gigante era uno de ellos precisamente porque llevaba el casco. Llevaba el mismo casco. Llevaba este casco. El casco de espejos. ¿Qué dicen? Lo usan los perpetradores de alta traición e impide la intervención de la voluntad mayor. Es como si, si llevases esto, no puedes... La voluntad mayor no puede influir en ti. Y eres verdaderamente libre. ¿Sabes? Me voy a poner esto, por cierto. Es que cuela, ¿eh? Mira cómo cuela, tú. Y si le hablo a este tío con esto, ¿qué? ¿Esto qué, cabrón? Nada. Uy, uy, uy. Calla, calla. Poca broma. Sí, es un poco... Un gorro de papel de aluminio sofisticado, ¿sabes? De espejos. Con lo que sabes de lore hasta la fecha, ¿cuál sería el good ending? Yo, el good ending es... Quien haya ahí al fondo, de jefe final o lo que sea. La reina marica o... Radagon o Godwin igual, si está vivo. Yo creo que Godwin está vivo. Lo que pasa que no sé de qué palo va a ir. Yo creo que de palo mal. Porque es de linaje dorado y probablemente va a querer seguir perpetuando el... Va a querer seguir perpetuando el poder. Pero quien sea que haya ahí al fondo, creo que hay que hacer lo contrario. Hay que hacer lo contrario de lo que quieren hacer en la mesa redonda. O sea, lo que quiere hacer Rani, a fuego. Ese es el final bueno, yo creo. Porque es romper con el ciclo de luz y que empiece la era de la oscuridad. Y esa es la era en la que los poderosos no acaparan el poder y... Y no existe el orden. Porque la gente es libre, de verdad. Y la gente no es oprimida por esta gente, ¿sabes? Y ya está. Eso sería. O sea, al puto árbol a prenderle fuego, vaya. El árbol en llamas. El árbol en llamas, vaya. Y república. Lo que no entiendo es por qué harías libre de la voluntad mayor... A un traidor en lugar de someterlo más. Es que, claro, no sabemos lo que se hacía en esa ciudad y tal. Vale, quiero ir a hablar con Blade. Bueno, tengo que ir a hablar con la hechicera primero. Pache es presidente. Hombre, Pache es... Igual... Bueno, ministro. Podría ser un ministro, desde luego. Exteriores, ¿no? Ministro de Exteriores. El caminante de planos. Es aquí, ¿no? Vamos a hablar con mi maestra. A ti te venden... Eso es, Rada. Es que este juego habla mucho de... La historia, lo escriben los vencedores. Y los dedos y esta gente de la mesa ronda y tal... Nos están contando una historia. Porque es la historia que ellos cuentan. Pero no será la historia de verdad. Claro. Está todo pringadísimo. Aquí estoy. Aquí estoy. Puede ser... Río. Bueno, bueno. Célibus es no un nombre que nunca quería escuchar de nuevo. Pero bien. Si te ayudará, mi aprendiz... ofreo mi conocimiento. Sí, por favor. Las estrellas alteran el destino de la familia real Carina. Hostia. Hay que acabar con... Hay que acabar con Radan. Radan es... O sea, de un poder. O sea... Objetivo, matar a Radan. Ya. O sea, que vamos a ir para Kaelid mañana. Se viene. Prisionero, claro. O sea... La familia Cariana estaba muy relacionada con las estrellas. Como bien hemos visto con lo de la luna. Las estrellas. Y igual... Aquel pozo de agua era simplemente para ver las estrellas reflejadas. ¿Sabes? Y estudiarlas. Y coger poder de ahí. La familia Cariana avanza... Gracias a las estrellas. Esto habla de... Un poco habla de... Como lo que hay en el exterior. Pero también lo que hay abajo, bajo tierra. Que es una ciudad estrellada, eterna. Y de ahí es de donde vienen... De ahí es de donde viene Renala y tal, ¿eh? Y el gigante y toda esta peña vienen de ahí abajo. Eso creo yo al menos. El casco de espejos, por cierto, lo cojo en el río Sofra, yo creo. Vienen de las ciudades de abajo que están en reacciones con las estrellas, ¿no? Pero ahora mismo no pueden avanzar. Porque Radan desafió a las constelaciones, a las estrellas. Y las pudo parar los pies. En plan... Y ganó. ¿Qué puto poder tiene Radan? Hay que recordar que Radan estudió hechicería de gravedad, ¿eh? O sea, que algo de... Algo de las estrellas como que lleva dentro también. Probablemente eso es lo que... O sea, probablemente el estudiarlas y el tener ese conocimiento... Quizá Radan estuvo X tiempo estudiando... En un objeto que tengo, en una magia de gravedad que tengo, nos cuenta que estuvo estudiando... Estuvo estudiando la magia de gravedad en la academia, creo. No sé si en la academia, no sabemos dónde, pero estoy estudiando la magia de gravedad con un hombre de piel de piedra. Que igual se lo culeó o se culeó a su hermana, no sabemos. Empieza el arco de Radan, ¿eh? Vaya guapo. Tal vez consiguió el poder de un grande o algo así. Puede ser. Puede ser. Porque es que si no... No me lo... No me cuesta imaginarlo. O sea, es muy jarto, ¿sabes? Creo que se te dice al principio que es el más poderoso de los semidioses. No me han dicho eso, ¿crees? Bueno, igual sí, pero no me acuerdo. Ahora sí que se me antoja como el más poderoso. Entonces, igual no estoy preparado para ir todavía, ¿eh? Igual no estoy preparado. Contar la historia de Selen. El azote de las estrellas. Tiene el destino de Radianestasis. Es posible enfrentarse a Radian en persona. Al que un día fue considerado, ¿eh? Hay que ir a un puto coliseo para enfrentarse a Radan. Aquí es donde quería ir Alexander. Aquí es a donde quería ir Alexander. Efectivamente, era en Kaelid. Claro, claro. A los festejos de Radan, sí. Tú también vas, ¿no, man? Ya ves. El castillo de la melena roja en Kaelid. Nos pene un camino complicado, pero simple. ¿Que le has dicho qué a mi primo? Yo llegando a clase al día siguiente con mi primo mayor, después de que me pegaran de hostias. A ver, ¿ahora qué? Tu amigo repetidor. Hablar. Al punto de caer en un profundo e insondable sueño. Está en las últimas, ¿eh? Está en la mierdísima. ¿Cuándo se queda paralítico? No sabemos. Entre el periodo en el que estaba en el castillo. Y viene aquí. Y tiene las piernas que son pura raíz mortuoria. Vaya. Pura raíz mortuoria las piernas. Como ves. Todavía sigue esto. Tenemos el misterio de la hija, ¿eh? Todavía. Hostia. 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 ¿Es Radagon? ¿Es Radagon? Pensábamos que era una señora. Este es Radagon. 100%. Lo que pasa es que Radagon tiene... Es que tiene un poco de... Es un poco andrógino. Un poquito. En plan... Por el pelo largo también. Es Radagon. 100%. Claro. Los... Los... Los estos que hay aquí al final. Los cuadros que hay aquí. Nosotros pensábamos que eran... Godwin. Y el león. La reina Marika. Y allí... Una hermana que no sabemos nada. Pero no, no. Es Radagon seguro. Porque es pelirroja. O sea, pelirrojo. Es Radagon, claro. Primer señor del... Bueno. Este igual es Godfrey, de hecho. Porque si hay un cuadro suyo... Tiene que ser Godfrey. Primer señor del círculo. Segundo señor del círculo. La reina y el árbol. No es Godwin. La reina y el árbol. Eso realmente hace que... Realmente no era tan... O sea... El lore de Godric no era tan como pensábamos, ¿no? No la voy a tomar ahora la decisión, ¿eh? Me parece. No lo creo. No sé qué decir. Lo voy a consultar con la almohada, ¿no? Y mañana decidimos. Pero antes, antes estaba más a dársela. A Nefali. Pero ahora estoy... Antes estaba más a dársela. Y a confiar en el tío este. Y ahora estoy más en no... En enseñársela a Ovnir. Pero es que me da la sensación de que la... La opción de enseñársela a Ovnir... Es como la opción que igual te alinea con Ovnir. Y no con Rani. Y no me... Y no quiero eso, claro. Y porque igual me la quita. Y es una liadísima. Es que a saber. ¿Sabéis? Da la sensación de que son decisiones de ese tipo. O sea... Si elijo darle la posición a Nefali... Me alineo con Rani. Y si se la enseño a Ovnir... Quizá me alineo con Ovnir. Y no quiero alinearme con Gideon. Pero quiero salvar a su hija. Porque su hija es buena peña. Es complicado. A mimir... 83 horas. Mirad ese nuevo look... Con el ojo Tenshin Juan, ¿eh? Esa gente ahí. Esa gente, esa gente ahí. Esa gente, esa gente. ¿Os ha gustado? Espero que os haya gustado, gente. Y os lo hayáis pasado bien hoy. Tremendas revelaciones hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha sido la hostia puta, ¿eh? Ha sido la putísima hostia. Gente, llevo 11 horas ya, pero mañana seguimos. Gracias a ti puedo ver la saga de Souls de una forma inimaginable. Qué bonito eso, tío. Te lo juro que me hace muy, muy... No me puedo hacer nada más feliz que estar viviendo esto de esta manera. Así, con vosotros. Como... Y que mucha gente igual ni se podía imaginar igual que hay... Que hay tanto. Que está todo esto en el juego. Pero hay que buscarlo. Y hay que encontrar... Hay que juntar las piezas. Qué guapo. Minando, ¿eh? Somos... Historiadores.